Ah, y de la violación, vamos a pasarle también a la señorita los videos de la supuesta, de la supuesta violación. La matos, la matos, toda la vida está acostumbrada a la niña. Sí, todo va a probar. Pero eso ella lo va a probar. Ahora ha dicho que su hija se cayó y se rompió la cabeza. Ya, eso también tiene que ver. Eso lo ha grabado a la clase. Todo el niño se cae, todo. Ah, sí, todo, ya. Entonces, el espíritu aquí con su certificado médico. Ya, con su certificado médico. La prueba, la prueba. Eso, el juez, la prueba vaya. El periodismo no sé si lo utilizará, pero el juez sí necesita probar, que pruebe. Se cayó, se rompió la jeta, el pozo, la cara. Entonces, que defienden con su receta médico. ¿No te mataste la letra? ¿Aquí? 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 ¿Sí me voy a volver a meter la bala calenta? ¿Aseguro? ¿Seguro? 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 ¿Me acudieron? ¿No me acudieron? ¿Dijas que caíban tus hermanos? ¡No me acudieron! ¡No me acudieron! ¡No me acudieron! ¿Tú tenías cámara? ¡No me acudieron! 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 No me acudieron que offered aquí ... ¡Eh! ¡Ah! ¡Haz! ¡Gracias! ¡Bueno, no! ¡No te pasa la china! ¡La china compra! ¡La china compra! ¡Eras! ¡Estos inscrino! ¡Pregúntenle cómo le ha observado su mamá! ¡Pregúntenle cómo le ha observado su mamá! ¡Cómo le ha observado ella! ¡Ella es una mujer sana! Por donde nos echan piedra, basura de todas clases. Ya hemos firmado, tenemos videos. No andamos por hablar. Señora, una consulta. ¿Quién ha escrito vienen drogas a cobrarle la droga al negro drogo? ¿Y quién ha escrito arriba que Marillón es una delincuente? ¡Pregúntalo entre todos! ¡Mentira! ¡Pregúnam! No tomaremos otro video. Que el joven que hizo el niño se presta y se tiran con su vida. Las pruebas son las pruebas. Ellos no tienen pruebas. Todos los niños se caen ahí. ¡Mire! ¡Mira! El niño... Llevo al colegio, llego al jardín, pero ¿qué niño le va a caer? ¡Mire! ¡Mire! Una persona sana, una persona que es doctora, ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Toma la que ella quiere?! ¡Hija se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Toma, todos los niños están perdidos! ¡Vete! ¡Él es delante! ¡Había un poco de! ¡Se dice perra! ¡Vamos a tener drogas! ¡¿Esta muchachos tiene más de 40, 50 de dulce hebrena?! ¡Ella no se habla con nadie hebrena?! ¡Pero con todos! ¡Ella no tiene amistad! Ella no tiene amistad, pregunte al padre, pregunte a la banderina, pregunte a todos, todo en la cueva, pregunte. ¿Cómo a mí que no sabes, tú no debo? Señora. De todas las personas se informan, mire, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, mi amor, yo te voy a dar los malos. ¿Ustedes son cinco contra uno? ¿Cinco contra uno? Sí, estará conmigo. Señora, aquí nosotras, nosotras, nosotras. Señora, yo estoy con Dios. No, no necesito para mí. No, señorita, es que nosotros hemos llamado a Canal 9 para que no... ¿A Canal 9? O sea, yo estoy conmigo. Además, si no sé, la señora se convirtió a hablar de Canal 9. A un canal, a un canal, a un canal. Ya no sé quién será el canal. No, no, no. Se quedaron con el problema porque no se lo guardaron. Se lo guardaron y no se lo guardaron. Señorita, mire, 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 mire. ¿Por qué ustedes, más allá del problema que ustedes se hacen con la señora, más allá del problema, que la deté, que la ode y que le parezca algo como la de la iglesia? No, no la voy a acompañar. Es una mano que quiere que se vaya. ¿Por qué ustedes? Quiero saber por qué, por qué ustedes viven así y por qué ustedes mismos tienen basura si ustedes viven en esta casa. Hacen con ¿Quién tiene el título de la Junta de México? Por culpa de esta familia, yo lo compré para vivir, yo he dicho que tenía un títico que tenía un títico que tenía. Imaginemos que la señora viene en este momento y le dice, este es mi título de propiedad, este es mi vivienda, ¿qué pasaría? Todas las viviendas. Ya, le subiría el dinero, porque lo que pasa yo, aparece como... Ya, ¿qué pasaría? Se hace un acuerdo de normas, normas. Ahora le pienso otra pregunta, ¿por qué ustedes, por qué ustedes, por qué ustedes, para decidir quién vive acá, quién no vive? No decidimos quién vive acá, señorita. Somos dueños que queremos que esta quinta tenga normas de conducta, porque acá se emborrachan, acá se drogan, acá no están dando normas, señorita. Queremos los dueños solamente para eso, para que haya control. No, quedamos callados, simplemente del mago. Hasta el momento en que hacen que esa luz, hago mal y nada. ¿Pero a ustedes no le parece que ustedes tampoco están actuando de manera correcta por la basura? No, ya malo que sea, no hay otra. No vienen los dos. No, ¿hueguitas qué hacen cuando un empleado no lo hacen? Sí, lo sé, y tiene el dueño del ciento de los dos. Pero también yo, ¿qué va a estar allá de la cita? No, me encanta poder, no es. ¿Y si le dio la gana de regalarle el departamento? ¿Qué, lo que no es? 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 Que no haya costado y que nos denuncie y vayan a... ¿Quiénes son ustedes para tener ustedes? ¿Quiénes son ustedes para exigirle al señor un minuto de propiedad? O sea, que siguen los ejes que ustedes se arman todo el lugar. ¿Qué, lo vamos a hacer? ¿Qué, lo que no es? ¿Qué, lo que no es? Ya, entonces que la denuncie como... ¿Verdad es esa es la lugar? ¿Usted sabe que al ponerle ahí la señora China es una delincuente? ¿Esto es la información? ¿Usted no sabe que esto es la información? ¿De dónde están? ¿De cuándo están? ¿De lo eso no se van? ¿Están de... Ese estado de esta tablada sabe que eso es difamado. ¡Que vaya y denuncie! ¡Que vaya y denuncie! ¡Que vaya y denuncie! ¡Que vaya y denuncie! ¡Si a mi me dice perra, zorra! ¡Ella es la que está hablando eso! ¿Por qué le dice eso? ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! ¡No se puede solicitar! ¡Es enferma! ¡Mírate! ¡Esto tiene asunas personas que necesitan! ¡Esto tiene asunas personas! ¡Señora! ¡Señora! ¡Este departamento es suyo! Y usted puede hacer lo que desee dentro de el departamento! ¡No tenemos que solicitar! ¡No tenemos que solicitar el departamento! ¡Ha venido el otro día una señora a limpiar y usted ensucia! ¿Por qué hace eso? No está actuando de una manera normal. No tiene dueño de vista. No, no tiene nadie. Pero eso no es normal, no se puede quebrir. Por el amor a Dios, no haya revento, por el amor a Dios, el dios se reveló, y la señora del costado se droga, se droga, se droga, se droga, se droga, y que haces la droga que se llama la droga? El marido que tiene, viene y se ha jugado. Vaya, es el de esa droga, y de los cinco hay cuatro, donde viven cuatro familias que son un desastre, que se emborrachan, que se enriquecen. ¡Si ustedes son bonitos perfectos! ¡No hay dos bases! 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 ¡No hay dos bases que tienen vacuna! si no existe una droga, también la tengo que dar, tenemos pruebas, le doy y toma, es un único que por todo. ¿Cómo lo saben? ¿Se les sale? ¿A Youtube? ¿A Youtube? ¿A Youtube? ¿A Youtube? ¿Nadie es mamera? No es bien, usted le dice que es por tiene su palabra. ¿Nadie es so? ¿Ella tiene de cuando es cuando? Porque ella se costa la verdad. ¿Y el que está diciendo que es por tiene su vida? quién es el gran doctor, quién es el... nombres tícol. Nombres. ¡izzud! Ustedes no han grabado drogados. Sí. Por supuesto. Todo lo han denunciado de él. Si yo trae Youtube, él se está drogados. Se lo tienen drogados. Pero quiero saber, los tienen drogados... Señorita, se va drogando en su ventana, se nota ahí. No, pero sale drogando, sí. No va a sentir el dolor, porque... No, drogándose, drogándose, pero uno sabe. O sea, drogándose, ¿qué se mete? Coca-Cola, lo que sea. ¿Qué le parece a esta humanidad? El dolor no lo va a sentir usted. Ya, y... Señorita, y... Señorita, por favor, por el amor a Dios y a tu madre, escúcheme. Señorita, mis hijos vinieron chiquillos, el último de mis hijos vino de un añito. Todos eran así chicos, niños. Y la señora me dio, me dijo una vez, porque su sobrino, carrera de doña, me amenazó con una pistola. Le dijo, ahorita te voy a dar, te vaya a mandar, con cállate. No seas más criado, ¿verdad? Yo le dije, me ha amenazado, le dije, no le hagas caso. Él es mi sobrino, hijo de mi hermano mayor. Yo estoy con la verdad en la mano porque yo creo en Dios. Yo creo en Dios, señorita. No estoy mintiendo. Estudio tirado fue el primerito que me insultó. Fue de la punta, curilla, de él. Y entonces yo fui y le toqué la puerta. ¿Qué cuento? Yo no sabía qué significaba esa palabra, curilla. Por eso, por ejemplo, yo soy de la época de la... Los niños vienen de París. De la época del tabú. Yo sé que usted es una persona curta. Usted entiende esas cosas. Entonces yo no sabía qué hace, curilla. Estaba tocando, pobre, así. Pobre, pero limpia, decía. Entonces, así me dijo, yo le toqué la puerta. Entonces le dije, oiga, le dije, ¿por qué? Me ha dicho puta, así le entendí. Entonces, yo no le dije nada. Eso es lo que se llama. Pantopocos, ni los niños, no, 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 no. Pantopocos, ni los niños, no, 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 no. Señorita, señora, pero ya, ¿qué tiene que ver el doctor, el doctor, este señor Tirado, además con la señora Marisela por último yo quiero saber una cosa de la policía usted todos aquí señor Ana díganme una cosa ¿qué hicieran ustedes para poder vivir tranquilos? quiero saber qué es lo que ustedes buscan para basura ¿cómo se busca la paz si ustedes lo primero que les pido es escriben pintas ahí lo que yo quiero es que vaya a mi denuncia que me denuncie para que yo quiero conocer al verdadero propietario porque cuando he buscado a la señora como propietaria dice la propietaria temporal en el registro público pero ese no es su problema si es su departamento pero yo tengo que reclamar al propietario ¿por qué reclamar a un apoderado? ¿y qué es lo que usted quiere reclamar? a un apoderado ¿por qué quiere reclamar? ¿por qué quiere reclamar? ¿por qué no se han llevado a dormir en la noche? ¿por qué no se han llevado a dormir en la noche? los cuatro se emborrachan los cuatro se emborrachan los cuatro se estrenan ¿no se les va a tomar? ¿no se les va a tomar? los cuatro ¿por qué? ¿por qué no se les va a tomar? porque solamente la familia Viral ha podido con la mentira todo esto y para ellos aquí el foco el hombre que ha dejado ha muerto a como una la huelga la huelga la huelga la huelga la huelga la huelga y yo ya los había amenazado están maliados y se van a alargar de aquí a como un lugar o sea, ustedes lo que están haciendo en este momento ¡cuidado! porque se van a caer se pueden romper la cabeza ¡cuidado! ¡cuidado! ¡se pueden caer! ¡cuidado! 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 ¡cuidado!